¿Cuánto es este nuevo logro que nos puede comentar maestra? Pues estamos muy contentos, fuimos invitados a la ciudad de León, Guanajuato con el equipo de Jambal, varonil y femenil y pues estamos bien orgullosos porque sacamos el segundo lugar. Este segundo lugar, ¿en qué competencia fue? En Jambal, en Jambal en diferentes niveles. Es un evento nacional que nos invitaron y pues nos fue muy bien. ¿Cuántos alumnos conforman este equipo de Jambal? En esta ocasión fueron 14 niños y 12 niñas. El equipo lo conforman por 12, ¿verdad? Y pues fuimos ahora sí que un equipo muy reforzado. Para eso tenemos invitaciones ahora para finales de junio. Hay una selección para hacer selección en Matamoros. Estamos invitados para las olimpiadas. Y tenemos la invitación en el mes de agosto, agosto-septiembre para Chihuahua. Nos comenta la maestra que sacaron segundo lugar en este nuevo, en este concurso de Jambal. ¿Cómo se siente? Pues orgullosa de nosotros mismos por haber participado en un equipo de Jambal. Pues que se sienten orgullosos por haber, nosotros haber representado a Nuevo Laredo y que pues es algo que nunca se va a olvidar. Vamos a dejar todo nosotros en la cancha y pues tratar de conseguir el primer lugar. Con ganas estar viajando con la secundaria y lo que es Juanma Jambal y representando a Nuevo Laredo. Y pues fue con ganas, estuvo muy bien el viaje y todo y los partidos que tuvimos contra otras ciudades. ¿Cómo notaste la competencia? Noté la competencia, pues muy reunidas y muchos juegan muy bien. Y nosotros pues ya estamos alcanzando ese nivel. Ya estamos preparándonos un poco más, ya estamos al nivel. Y tenemos más viajes y queremos ya lograr un primer lugar o algo más.